La otra semana, el miércoles, vamos a tener una reunión en Nicaragua, en la zona del Golfo de Fonseca, porque ahora, como les dije en el 2014 al presidente Ortega y al presidente Sánchez Herén, hombres les decían, ¿para qué nos vamos a estar peleando? Porque un pescador se pasa de una raya de donde está la frontera marítima ahí, y ni cuenta se da, porque él anda pescando, ganando el sustento de la familia. Le digo, esa es la zona más pobre de Honduras, de El Salvador y Nicaragua. Cuando puede ser de las más ricas, si nos ponemos a trabajar juntos. Entonces, el miércoles, Picho, tenemos un evento con los otros dos presidentes para empezar a trabajar en la zona económica del Golfo de Fonseca, que se convierta en un verdadero polo de desarrollo para reducir pobreza y generar riqueza. Y al siguiente día, vamos a ir a la Mativa, en la zona de El Salvador, porque El Salvador ya firma los documentos oficiales de parte del Poder Ejecutivo para empezar a trabajar lo que va a ser su incorporación a la unión aduanera que ya tenemos con Guatemala. Eso va a potenciar mucho el comercio, la inversión aquí en la región. Y después se va a sumar Nicaragua. Y a pesar de que la unión aduanera centroamericana, la integración económica centroamericana, se empezó a hablar antes de la unión europea, imagínense cómo nos adelantaron aquello, pero finalmente la vamos a terminar haciendo, aunque tarde, más vale tarde que nunca. Eso va a traer más inversión, más empleo, más circulante para bienestar de nuestra gente. Entonces, mis amigas y amigos, preparémonos porque lo mejor está por venir. Tenemos que seguir trabajando fuertemente, logrando aprovechar el tiempo para que nuestra gente viva en mejor condición.